Si la vida es un momento así como llega pasa solo el amor con su magia detiene el rumbo del tiempo le pone trino al silencio y a la piedra la hace agua Si el otoño es un lamento llorando flores dormidas y las hojas son heridas que se le escapan al viento para que ser lejanía pudiendo ser un encuentro Si la luna es un espejo donde la noche se mira como si fuera un fantasma clamando por ser el día déjame encender el sueño de tu propia fantasía saca tu sombra de adentro ponele grillos al alma tápame con los colores de tu sombra enamorada que la vida sin amor es como un eco en la nada para que mirar de lejos lo que muy cerca tenemos si el árbol que busca el cielo jamás alcanza su anhelo más vale ser leño ardiendo llamita de sentimiento para que seguir la huella que se pierde en el olvido si la huella es uno mismo cuando florece el cariño cuando se escapan del alma los duendes amanecidos por eso deja que canten las guitarras del camino por eso deja que suenen las coplas que van conmigo porque al sonar de mis coplas encontrarás tu destino saca tu sombra de adentro ponele grillos al alma tápame con los colores de tu sombra enamorada que la vida sin amor es como un eco en la nada